Hola, hola mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, aquí voy de camino a un lugar y tengo a alguien que me va a llevar porque me voy a hacer un estudio. Y entonces tengo una amiga que me va a llevar. Pero yo quería preguntarles si ustedes son como yo, de esos que quiere dar instrucciones desde el asiento del pasajero, fastidiando a la persona que los va llevando. ¿Qué quieres decir con esas maneras de hacer con tus gestos de tu mano? No quieres decir nada. Quieres decir que yo fastidio mucho a la hora de dar instrucciones. Dobla aquí, en este carril no. Salte de aquí. Ese va muy lento. Este no sabe guiar. Así soy, Titi. Quiere decir que a lo mejor soy peor de lo que se los estoy diciendo. Pero tengo esa mala costumbre que a veces quiero dirigir. Voy de pasajera, pero como por lo general, sea el lugar hacia donde voy, pues quiero dirigir, aunque no vaya manejando. No sé si me va bien con esta conversación, porque es como un monólogo en el donde me estoy echando fuego yo misma. Es que no puedo decir. ¿Por qué? No puedo decir. Porque no sé qué es peor. Si conducir contigo al lado o ir de pasajera. ¿Y por qué? Porque también guío mal. Yo guío bien. Yo guío bien. Lo que pasa es que a veces estoy un poquito más rápida que ella. Porque ella guía como una señora un poco más grande que yo. Yo soy una señora grande, ella es un poco más grande que yo. Entonces, ella guía un poco más cuidadosa, desalmada. Yo guío cuidadosa, pero... ¿Alocada? No, alocada no. A ver, dale que no se va a dar para dónde. Ve, ahora no sabe y me pregunta, porque es que yo sé para dónde voy. Entonces, ahora ella no sabe para dónde va y le tengo que dar instrucciones de para dónde voy. Mira, ahí te puedes estacionar en cualquiera de los que diga patient, paciente. Patient soy yo. Soy muy paciente. Tú tienes paciencia y vas como una paciente. Por aquí a la derecha. Esperate, ¿por qué esto dice? Ah, no, en la que dice. Parking, paciente, parking only. Mira aquí. Le digo aquí, se estaciona en el otro lado. ¿Ven lo que les digo? Pero bueno, hacemos una buena mancuerna. Pienso yo. ¿Verdad, Titi? Porque ella me tiene paciencia. Y yo igual le digo para dónde tiene que ir. Le acabo de decir, todo esto viene porque había una grúa al frente. Y entonces le digo, salte de este carril. A la derecha o a la izquierda y me dice, es que en este en el carril que tengo que estar. Y digo, que no me gusta la grúa acá ahí al frente, que tenía una bola, que si eso se zapa, le rompe el carro. Pero, en fin, que aquí llegamos. Y que ella guía muy bien. Y yo también. A ustedes. Cuéntenme para yo leerlos. Si quieren dar instrucciones cuando van en el asiento del pasajero. Si frenan, si se agarran, o qué. Para yo saber. Nada más. Para ver si no soy la única. Un besito. Gracias, Titi y Ella, por traerme. Te quiero. Bueno, besitos a todos.